Hola que tal amigos de Rayoteca, muy buenas tardes, estamos totalmente en vivo desde aquí desde la primaria Vicente Guerrero, donde hace unos minutos, según las primeras versiones sujetos a bordo de un vehículo realizaron diferentes detonaciones, vamos a mostrarles los casquillos ahí están los casquillos que ustedes pueden checar ahí están, nos encontramos aquí en la primaria Vicente Guerrero también la casilla de la Casa de la Cultura se registró al mismo hecho y es lo que se vive en estos momentos desde aquí, desde el municipio de Tecamachalco hay que señalar que elementos de la Policía Federal estaban implementando un operativo en el acceso a Tecamachalco si no hay personas lesionadas, solamente se realizaron las detonaciones y ustedes pueden observar, están los cartuchos percutidos en el suelo esto se registra aquí en el municipio de Tecamachalco, luego de que se llevara con calma esta jornada electoral estamos totalmente en vivo para todos ustedes desde aquí, desde la primaria Vicente Guerrero en el barrio de San José, en el municipio de Tecamachalco donde se registró este acto violento vamos a acercarnos nuevamente para mostrarles los cartuchos después cuando se echó acá, yo les dije, no esa pedaza es ahorita, Miguel, al rato, espérate al rato pero debían estar aquí la policía y el ejército no hay nada de guardia debían decir su obligación hasta ahorita según la información que nos comentan también la casilla ubicada en Casa de Cultura fueron cerradas debido a un incidente similar al que se registró aquí así es que invitamos a la ciudadanía que no se intimide ante este tipo de situaciones que se viven siga ejerciendo su voto ahorita nos trasladamos para allá, para Casa de Cultura simplemente pasamos aquí vamos a finalizar la transmisión no hay personas lesionadas solamente los cartuchos percutidos gracias 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 por ver el video.